Ok, vamos a continuar con las ponencias. Vamos a dar paso a Fernando Puente, que nos va a explicar cómo utilizar una de las primeras tecnologías que ha existido en Internet, que es el email, para potenciarlo en nuestro negocio online. Así que un aplauso para el ponente. Buenas tardes. Espero que estéis pasando una muy buena primera Work on Vigo. Y que os esté gustando. Hoy vengo a hablar de comercio electrónico. Como decía en la presentación, una de las primeras tecnologías. Y en este caso, enfocado un poquito hacia el que se puede hacer con eso del correo electrónico centrado en el e-commerce. No quiero hablar hoy tanto de herramientas. No quiero hablar de los famosos funnel, que seguro que habéis escuchado. Al final, un poco la idea de la charla de hoy es que os llevéis estrategias. Si tenéis un comercio electrónico, explotáis un comercio electrónico, trabajáis para terceros, que algo de lo que hoy os presente os parezca interesante para implementar, porque no lo conozcáis, no lo conozcáis o queráis mejorarlo. Al final, la estrategia del comercio electrónico, la tenemos clara, es vender o intentar vender. A veces no. A veces la estrategia también es ese primer paso de convencer. La estrategia puede ser una fidelización también, puede ser un reenganche. Es decir, la estrategia a veces cambia. El objetivo final, vender. Pero vamos a ver, con ejemplos, en cuatro pasos que he denominado, de nuevo, insisto, nada relacionado con los funnel tradicionales que habéis visto, pues, bueno, ideas que podáis implementar. Voy a empezar al principio con unos datos, relacionados con eso del email marketing, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Datos que he recopilado. Que, como siempre, queda muy bien en todas estas presentaciones. Me da un soporte para empezar. Dicen que el 73% que lo utilizan atribuyen el aumento de las conversiones gracias a sus estrategias de email. A ver, aquí la trampa es que no te está diciendo cuál es la estrategia buena para ese 73%. Depende también de cada comercio electrónico, depende de cada producto. El correo electrónico llega al 79% de las personas. Incluso es posible que llegue a más del 90%. Seguro que si tenéis alguna herramienta de email marketing, alguna estrategia de email marketing, estáis siempre preocupados por eso, ¿no? La entregabilidad, a cuánta gente le llega y demás. Bueno, pues, la gente esta de Return Path sacaron este dato. Súper importante. Puede ser automatizado. Eso nos ahorra tiempo, costes. Podemos tener disparadores. Personalizado. Algo que en la web estamos empezando a hacerlo. Pero en el email tenemos mucha información y podemos personalizarlo. No hablo nada todavía de la inteligencia artificial, que va a ser el siguiente paso, ¿no? Juntar un poquito todo. Segmentarlo. Podemos hacer el mismo contenido de manera diferente a diferentes grupos. Y puede ser perfectamente medido. Como casi todo en digital. El retorno de la inversión, dicen aquí los señores de OptinMonster, por cada euro gastado está entre 38 dólares y 44 dólares. También, como decíamos al principio, depende de la web, depende del tipo de cosas. O sea, que parece un medio rentable. Bien utilizado. ¿Vale? Así que vamos a hacer ese repaso. Como os decía, vamos a ver como cuatro momentos. Y el objetivo es ese, que os quedéis con ideas, que os suene. Seguro que habéis visto muchísimas de ellos. Ese primer momento, ¿no? La presentación. Prácticamente no nos conoce el usuario. Está llegando a nuestro sitio, ¿no? Vamos a empezar a impactarle ya del primero. Y el primer ejemplo es el más claro, ¿no? Ese email de bienvenida. Que se utiliza poquísimo. Si es que tenemos que empezar a convertir desde aquí. Como os pongo, es una introducción. ¿Dónde te has apuntado? ¿Por qué te has apuntado? No solo gracias por suscribirte a nuestro sitio, ¿no? Es el primer impacto. Y os digo más. Es uno de los correos electrónicos que normalmente el usuario no borra. Al igual que las newsletters y otros ejemplos que veremos, sí lo suelen borrar. Pero ese, por si caso, te lo dejas, ¿no? El cómo volver a ceder, o el cuándo me di de alta, o el cómo darme de baja. Ese se lo pueden dejar. Es un correo que va a estar durante mucho tiempo. Utilicémoslo. No es el momento donde le enviamos las ofertas o el cupón. Es una presentación de ese primer impacto. Vamos a explicarle quiénes somos. Importante. Y se utiliza poco. El segundo ejemplo, muy habitual. Ya le he captado. El segundo ejemplo es la parte de newsletter. Son envíos periódicos. Pueden ser semanales. Pueden ser mensuales. Donde impactamos con novedades, características de nuestros productos, guías de ayuda, instrucciones, posibles webinars. Ese es el martillo-pilón que estamos con el usuario. Estamos todavía en esa fase de enamoramiento con el cliente, ¿no? ¿Hay una intención? Pues posiblemente no. Aquí todavía no podemos inventar mucho. Normalmente si veis o utilizáis o estáis suscritos a newsletter, suelen ser bastante generales, ¿verdad? No es una newsletter personalizada. A lo mejor sí por segmento. Puede ser personalizada, pues a lo mejor por una época del año concreta. Pero poco más. Al final es un contenido bastante generalista. Lo que percibimos en la newsletter. De nuevo seguimos en ese estado. No nos están conociendo. Pero estamos impactando. El siguiente ejemplo, el habitual, ¿no? El de las ofertas especiales. Las rebajas. Esos grandes momentos, ¿no? Todos tenemos en la cabeza esos grandes momentos de venta, sobre todo en comercio digital. En Black Friday, en Halloween, en Cyber Monday. Donde hacemos un impacto concreto. Igual, muy generalista. Va para casi todos. Muchas de las webs viven exclusivamente de eso. Porque dejan sus grandes ofertas para esos momentos concretos. Todavía no sabemos si el usuario está en esa fase de comprar o no comprar. Pero al final las ofertas especiales las enviamos a todo el mundo. Realmente no estamos inventando. No decimos la oferta se la enviamos a unos o a otros no. Lo mismo con esos periodos de rebajas. Segundo momento. Ya hay un cierto interés. Estamos detectando que el usuario tiene algún interés con nosotros. Está jugando con nuestra web. Ha pinchado algún enlace. Tenemos, como dicen algunos en el marketing, ¿no? En ese momento ya que empieza a estar caliente, ¿no? El nurturing este que hacemos a los clientes. Pues aquí también tenemos ciertas estrategias relacionadas con eso, ¿no? ¿Cómo empezar a ponerle el caramelito? El caramelito es, ya no te envío ofertas especiales, pero te pasa una fase de venta privada. Ostras, esto suena mejor. Qué exclusivo, ¿no? Esto no se lo venden a cualquiera. Que es mentira, la venta privada es para todo el mundo. Pero el usuario ya, bueno, empieza a sentir que le estamos tratando diferente, ¿no? Acceso a productos exclusivos. Ya empezamos a meter un poquito más de marketing. Esas ofertas por tiempo limitado que te ponen nervioso, ¿no? Hay cinco personas viendo esta habitación de hotel, ¿no? O por email. O 25 han reservado en los últimos cinco días. Madre mía. Me está generando, ¿no? Estamos en una segunda fase muy interesante. Hay cierto interés. Hay otra estrategia que no se utiliza mucho y funciona muy bien. Que es la parte de notificación a los clientes. Es de los clientes que llegan hasta la página de producto, no acaban de comprar, pero a lo mejor podemos montar una estrategia, por ejemplo, de cambio de precio. Que se ha utilizado alguna vez, ¿no? Y seguro que la habéis visto, por ejemplo, en temas inmobiliarios o en productos con un coste alto. El cual dice, bueno, no estoy todavía convencido para comprar, pero si cambia el precio, yo quiero estar avisado. Pues es una estrategia, también, que podéis montar. Cuando hay stock o no, muy utilizado en productos con cierta estacionalidad, realmente hay stock. Lo que pasa es que no nos interesa venderlo todavía. Nos interesa venderlo cuando el cliente realmente le interesa. Entonces decimos, ahora mismo no hay, pero te avisamos. Estás construyendo una masa de usuarios para decir, ahora nos interesa. También puede haber estrategias logísticas por detrás de, en este momento quiero almacenar producto y voy a hacerlo un poquito más adelante. O incluso los conceptos de lista de espera, unido a lo que veíamos antes de pre-venta. Pues estas estrategias funcionan bastante bien. Otra que seguro que habéis visto mucho es la de carrito abandonado. Ya ha ido el usuario un poquito más. Ha jugado con el producto e incluso lo ha metido en el carrito. No ha llegado a comprar, pero está ahí jugueteando. Impactémosle. Aquí ya empieza un poco la parte difícil. Si habéis empezado a utilizar estrategias relacionadas con carrito abandonado, la configuración es muy, muy complicada. ¿Cuándo le aviso? A la hora del carrito, no. Parece que quiero que compre en ese momento. A las 24 horas, pues a lo mejor tampoco. A los tres días es demasiado. Tenéis que empezar un poco a jugar con eso. Aviso siempre, aviso solo la primera vez, envío un recordatorio segundo del carrito. Es complicado. Pero la tasa de conversión es muy alta. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que el usuario estaba jugando con el móvil y no acaba de convertir porque a lo mejor se tenía que ir a algo y le impacta. Es verdad, si me dejé esto en el carrito, voy a comprarlo. O sea, que funcionan bastante, bastante bien. También os digo que la gente ha empezado a conocer estas estrategias. Yo soy un usuario de esos. Y como ya sé que hay ciertas webs que cuando te dejas el artículo en el carrito, luego te envían un cupón para el envío gratis, pues ya hago todo eso. Es lo primero. Antes de comprar, siempre pruebo todas estas cosas. El usuario se está haciendo cada vez más experto. Pero, de nuevo, es una estrategia que funciona bastante, bastante bien. Mi recomendación, hacerlo solo una vez por usuario. Es decir, no cada vez que se deja un carrito abandonado. Porque normalmente vienen a buscar eso. Vienen a buscar el cupón, vienen a buscar ese tipo de cosas. Otra que se utiliza bastante poco y seguramente no la habéis visto, la utiliza en bastantes pocas webs. No ha jugado con el carrito, pero ha estado viendo esos productos. Las grandes plataformas de e-commerce han empezado a, seguro que habéis sido impactados con este tipo de contenido por email. Has estado viendo un producto durante X segundos y no lo has metido en el carrito. El sistema detecta que te has leído la descripción, has mirado precio, has hecho una serie de cosas y es raro que no lo hayas metido en el carrito. Bueno, voy a enviarte un recordatorio. Oye, quizá todavía sigues estando interesado en este producto. ¿No? Puede ser. También funcionan. Y luego otra un poquito más agresiva, que es, he pasado por esa fase de bienvenida. Yo tengo medido que mis usuarios, después de X días de darse de alta, me compran, porque tengo esa data, y veo que no has comprado. Voy a enviarte algo, un cupón de descuento. Voy a intentar hacer esa primera compra. Estamos todavía en esa fase de interés. ¿Y cómo lo esfuerzo? Pues regalándote el primer envío, regalándote un detalle por una compra adicional. Fuerzo un poquito más esa situación. De nuevo, es un único impacto. Claro, esto no lo puedo repetir en el tiempo, porque si no, el usuario estaría siempre esperando los bonos. Nos estábamos conociendo, ahora hay cierto interés, ya está comprando. Y es otro momento muy importante en esta parte de email marketing. Normalmente, también poco usado. Usado simplemente desde el punto de vista de notificaciones. La típica, ¿no? De, has comprado, pero ¿por qué no añadimos contenido en ese email de has comprado? Si es un correo que seguro que abréis todos, porque además verificáis, lo he pagado con la visa, tal, no sé qué, me va a llegar en tal fecha. Utilicemos también ese email para añadir más cosas. No le vamos a enviar todas las ofertas, pero es contenido donde podemos impactar también de más cosas. De qué manera, bueno, perdón, otro de los contenidos relacionados con esa fase de compra, ¿vale? Es cuando el pedido ha sido enviado. Es otra de las que, si trabajáis con producto físico, el usuario normalmente abre cuando me va a llegar. Estoy nervioso, ¿vale? A no ser que tengamos un servicio premium que sabemos que nos va a llegar mañana, ¿no? El servicio ha salido. Hay cierta parte de seguimiento, ¿no? Estamos fidelizando al usuario por un lado, pero también podemos aprovechar para añadir contenido y añadir acciones que queramos que haga el usuario en ese tipo de email. Perdón, que esto está bastante duro. Siguiente estrategia, también poco utilizada. Ya nos ha comprado. Pero si nosotros detectamos que ha comprado una tipología de producto, sabemos por nuestra data que a lo mejor le interesa a otro tipo de producto, ¿no? El famoso cross-selling. Hay una serie de productos y servicios que están relacionados, que son complementarios a lo que has comprado. Has comprado el balón de playa y se te olvida el inflador. Error. O lo has hecho al revés. Sería más difícil, ¿no? Si has comprado el inflador, a lo mejor era para otra cosa, no era para el balón de playa. ¿Me entendéis, no? Lo hacemos en ese momento. El problema es en qué momento lo hacemos, ¿no? Justo después de la compra, cuando le ha llegado, es un poco donde tenemos que jugar. Pero funciona muy bien. No solo hacerlo en la página. Recordad que estamos en la tecnología de email. En la página seguro que tenéis todos esos ejemplos, ¿no? Otros usuarios compraron esto también. Ahí no le hemos impactado. Vamos a intentar impactarle después. O el upselling. Has comprado una cosa. Pero si compras esto por encima, esto es la leche, ¿no? Si has comprado el balón de playa, pues ahora la funda del balón de playa, ¿no? Ese tipo de cosas. Es un poco también lo que podemos hacer. Impactar. Esto funciona mucho mejor en servicios digitales. Has comprado el curso SEO básico, pero justo en este momento tenemos una oferta especial por el SEO+. Vamos a impactarle en ese momento. Cuando todavía está caliente, lo ha comprado, hacemos evidentemente una oferta especial porque no va a comprar dos productos. Muy rentable desde ese punto de vista de conversión. Otro ejemplo es la parte de, también muy poco utilizado en España, el pedido se ha entregado. Hay ciertos productos que el delivery es muy largo porque viene de China, porque es un producto complicado, porque es un producto que casi nosotros concepcionamos a mano y se tardan días. Durante esos días no tenemos ninguna conversación con el cliente. Simplemente le dijimos, ha comprado usted y sale el pedido para allá. Ahora, utilicemos esa parte, ¿no?, de pedido entregado. Luego veremos en otras fases que podemos impactarle también cuando se le ha entregado el pedido. Preguntarle sobre cómo ha sido ese proceso de entrega. Recordar que no solo estábamos buscando la conversión. Aquí ya ha habido una conversión, pero estamos buscando una parte de fidelización también con el usuario. ¿Qué sería el siguiente momento? Gente que nos conoció, gente que mostró interés, gente que ha comprado y ahora lo que queremos es fidelizarles. ¿Para qué? Para que compren más, para que sigan interesados en nuestra marca. Aquí también tenemos un montón de ejemplos. Seguro que los habéis visto muchísimos. Nos preguntan por valoraciones. Pero nos preguntan en ese momento, cuando ya hemos comprado, cuando nos ha llegado y demás. Claro, como preguntes por la valoración, cuando todavía no se ha entregado el pedido, lo primero que nos van a decir, servicio fatal, no llegan a tiempo, no sé qué, no sé cuántos. Lo mismo con testimonios. Detectamos un poco, ¿no?, qué tipo de usuario o qué tipo de feedback queremos. Queremos simplemente una valoración, que nos pongan las estrellitas, o si es un producto muy concreto, decimos, no, no, mejor que nos deje un testimonio, que nos cuente, qué tal. Pues también es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? Reseñas, comentarios. Este es muy habitual. Contenido además que nos genera el usuario, que puede ser interesante o no. ¿Vale? Que luego están los de siempre, ¿no? Los haters que nos dejan una estrella, nos ponen a parir y demás. Bueno, pues lamentablemente también. A ver, filtraremos o no. No, pero muy interesante para llenarnos y aprovechar toda esa parte. Luego en nuestros flujos de automatización, funnels y demás, pues lo que haremos será eliminar aquellos usuarios que nos dejaron un testimonio muy, muy malo, pues no le volvemos a pedir un segundo testimonio si vuelven a comprar. Es raro que no vuelvan a comprar. Los programas de referidos. ¿Vale? Alguien que nos ha comprado, es posible que recomiende nuestro producto. Son muy interesantes para que nos puedan hacer eso. ¿Cómo les convencemos? Pues a lo mejor con un descuento, o a lo mejor con un segundo regalo, con ese tipo de cosas. Pero lo hacemos en este momento. No en el momento inicial, cuando todavía no han empezado a comprar, pues es muy raro que quieran vender también nuestros productos, quieran recomendar nuestros productos. Hagámoslo en esa fase de fidelización, ofreciéndoles algo más de lo que pueden hacer. Esto, de nuevo, en producto digital funciona muy bien. En banca, seguro que lo habéis visto muchísimo. Muy habitual. Pero no te lo hacen en el primer momento. Te lo hacen en el momento que han visto que tú ya has depositado dinero, confías en la entidad, pues dices, este puede ser un muy buen recomendador. Es marketing prácticamente gratuito. Frente a lo que costaría captar un nuevo cliente. Y me voy al último paso de todos. Ya le tengo fidelizado, compro, tal, pasa tiempo, pero ahora lo que necesito es volver a activarle. Necesito que haga una nueva compra, que venga al final. O al final el objetivo es ese. A no ser que tengamos un e-commerce rarísimo en el cual vendemos excavadoras y solo vendemos una de por vida, lo normal es que la gente vuelva a comprar. Es ese momento donde queremos que active una recompra. Y ahí hay también estrategias. Hay una, también muy poquito usada, súper recomendable, que es la parte de reabastecimiento. Esto en retail es algo habitual. El famoso ejemplo es el del papel higiénico. Está medidísimo, a no ser que venga una pandemia. X usuarios compran tanto rollo de papel higiénico. Pues no, pues si yo sé cuándo me han comprado, porque lo tengo en mi base de datos, calculo que es una unidad familiar de tanto, pues dices, esto en siete días se le acaba. Pues el día seis le impacto de nuevo. Oye, no necesitarás comprar papel higiénico. Funciona fenomenal. Yo si os puedo decir que he hecho, he trabajado mucho en esto y por ejemplo hay momentos también, donde ya tienes el histórico del cliente, donde potitos y pañales los domingos por la tarde, ese recordatorio, yo creo que teníamos una tasa de conversión del 99,99%. Porque la gente está en casa, no sabe muy bien, tal, es verdad, potitos y pañales. Todos. ¿Por qué utilizábamos eso? Os pongo otro ejemplo para que veáis cómo las marcas lo han utilizado muy bien. Zapatillas de correr, que dices. Qué curioso. Bueno, pues hay marcas muy potentes que han hecho un estudio, zapatillas, me refiero de estar en maratón y demás, donde saben exactamente cuántas carreras te van a durar las zapatillas, tienen el perfil, porque además en ese tipo de webs dejas un perfil un poquito más elaborado, de qué tipo de carrera haces, si eres pronador, supinador o no sé qué, no sé cuánto. Y claro, tú recibes un email a los nueve meses. ¿Qué tal te ha ido la zapatilla, trail, tal, no sé qué, no sé cuántos? Seguro que ya está desgastada, no está para tu siguiente 10.000. Compran todos. Súper interesante. Esa parte de reabastecimiento. Lo mismo en productos digitales, ¿no? Has comprado una suscripción. No me refiero a ese correo automático que te envía, te quedan 15 días de suscripción, sino que generéis ese contenido. Oye, se te va a acabar. Tienes una licencia, te va a acabar ese producto. Queremos, como decía antes, ¿no? Que recompre, que vuelva a utilizar. Muy, muy interesante. E incluso esos periodos de prueba, si tenéis producto, que admite ese periodo de prueba. Y ya casi en el último momento, cuando lo tenemos todo perdido, ¿no? Este compró, no quiere reabastecerse y demás. Es la última solución ya de todas, ¿no? Ya le doy el descuento, ¿no? Hay un descuento para ti de curioso, ¿no? De aquellos clientes que se dieron de alta en noviembre del 2004, tenemos un descuento especial, ¿no? Es como ya lo último. Evidentemente, las tasas de conversión aquí son muy bajas. Porque normalmente es un cliente que ha perdido, o ha perdido la confianza, o ya no necesita ese tipo de producto, o seguimos impactando con los pañales cuando el niño nació en 2004. Entonces, nos estamos equivocando en el contenido que le estamos enviando, ¿no? Y este es el más desesperado de todos. Seguro que lo habéis visto en algún momento. Te has perdido que hemos tenido una oferta, ¿no? Es ya el decir, ¿qué hago con este cliente, no? O sea, no puedo. Yo a partir de aquí, cualquier automatización que tuvierais la cortaría. O sea, es imposible volver a meter a este usuario en un funnel, ¿no? Ni quiere cambiar el producto por reabastecimiento, ni quiere, no quiere nada realmente. Le hemos perdido, ¿vale? Yo a este ya le marcaría en la base de datos, desde el punto de vista de marketing, como que no. Desde el punto de vista de usuario lo tengo que mantener, pero desde el punto de vista de marketing, dejo de impactarle, ¿no? Y este sería un poco, pues esos ejemplos, ¿no? Esos ejemplos que os quiero dar, ¿no? En esas fases, de nuevo separado a lo que decía antes de no es un funnel, ¿vale? Son momentos en los que podéis impactar. Que pueden ser, desde un punto de vista manual, o pueden ser en base a automatizaciones. Algunos de los que hemos visto, el email de bienvenida, normalmente es una automatización, ¿no? Espero que lo tengáis de esa manera. No espero que estéis ahí detrás del ordenador esperando a que alguien se dé de alta para enviárselo, ¿no? El de compra completada, tal. Pero algunos otros se utilizan de manera manual. Y me quedo con unas notas finales. Creo que importantes. Porque a veces se nos olvida, ¿no? Al final veníamos al objetivo de vender, 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 vender. Pero, oye, también hay que cuidar esto, ¿no? La primera de todas, respetar la parte de RGPD, ¿no? La suscripción, no suscripción, no quiero ser impactado, tal. Eso vamos a intentar utilizarlo, ¿no? ¿Cómo puede ser impactado? ¿Qué tipo de personalización? Segundo, siempre en el mismo tono la comunicación. Odio a las empresas que en un momento me tratan de usted, en otro momento soy el bro, y entre medias no sé lo que pasa. Definamos el tono de la comunicación. Si soy el señor Puente, soy el señor Puente en todas y cada una de las comunicaciones. No de repente cambiamos, ¡ay, bro, tenemos una oferta, ya tú sabes, mi güey! No, creo que no, tenemos que mantenerlo. Súper importante. Lo adelantaba un poquito antes. Utilizar siempre dos bases de datos, muy separadas. Para ese momento de marketing, estamos haciendo acciones de marketing, o aquellos que son usuarios. Porque a veces necesitamos a los usuarios enviar algo concreto, y el resto son, aunque sean usuarios, son acciones de marketing, ¿vale? No hablo de listas, de segmentos, que luego ya serán ajustes, por así decirlo, dentro de esas dos bases de datos. Pero es importante hacerlo de esa manera. Personalización. Lo hablábamos al principio, ¿vale? En cuanto al diseño y en cuanto al contenido. No utilicéis la misma plantilla para todo. La plantilla de las ofertas no tiene nada que ver con la de las newsletters, no tiene nada que ver con la del proceso completado. Cuesta poco, realmente, aplicar un buen diseño y un buen contenido en cada una de las estrategias que vamos haciendo. Seguimiento. Como decíamos al principio, se puede medir todo. Y es muy fácil. En digital, de verdad. Aunque solo sea la tasa de apertura, pero ya tenemos un retorno. Ya podemos saber un poquito más de cómo está funcionando nuestra estrategia. Si además medimos los clics, pues todavía más. Si además medimos los clics de ese usuario, todavía más. Porque nos hará tomar mejores decisiones en las siguientes estrategias que tengamos pensadas. Utilizar buenas herramientas. No he mencionado ninguna, ni lo voy a mencionar. ¿Vale? Hay buenas herramientas, mediocres herramientas y malísimas herramientas. Utilizar buenas herramientas. Que a veces no es el coste. Es la herramienta que más se adecua a vuestro objetivo y os da la información necesaria. La estrategia es la parte importante. Si la herramienta puede ser muy buena, pero si tú solo tienes automatizado el email de bienvenida, pues no vais a hacer mucho más. Y algo en lo que se insiste muy poco. Utilizar plantillas que sean multidispositivo. Llevamos muchos años escuchando que la gente navega muchísimo más por móvil que por pantalla tradicional, que por desktop. Pero normalmente en el correo electrónico eso no es así. En mucho correo electrónico se sigue leyendo en desktop, aunque se sigue leyendo muchísimo correo electrónico a través de móvil. Con lo cual, utilizar eso, pensar en eso. No es lo mismo el impacto de juntar una, dos, tres, cuatro mantequillas en la tostada que verlo en una pantalla de una manera gráfica. Así que me quedaría con esas notas finales. Y bueno, muchísimas gracias para aquellos que no me conocéis. Pues soy Fernando Puente, soy informático de vocación y profesión, un enamorado del pulpo y del albariño. Soy embajador de marca de Rayola Networks. Soy además profesor del curso superior de periodismo deportivo y soy consultor IT. Un placer. No preguntéis por herramientas. Hola, gracias. Pensando en cuando hablas de re-engagement, ¿qué valoración darías o cómo ves estas estrategias de cómo sabemos que no has abierto nuestros últimos 15 e-mails? No, horribles. Nada, nada, es que no quiero abrirlos. Es que no quiero abrirlos. Es como cuando me insisten con el spam. He intentado, ¿has visto mi último e-mail? Claro que lo he visto. Y este también, pero mira, borrado por spam. O sea, borrado, spam, bloqueado, imposible. O sea, me he ido al extremo, ¿no? Pero es un poco, ¿no? Eso es lo que veo. Normalmente solo utilizando una buena analítica, utilizando una buena herramienta, empiezas a impactar. Oye, si el usuario no me ha abierto los últimos 3 e-mails, deja de impactarle de esta manera. Luego reinicio contadores. Oye, ha vuelto a comprar. Venga, pues limpio ese contador porque ya he visto que vuelvo a contar. Vuelvo con la parte de marketing. Pero no, 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 ya te digo que no funciona. O sea, es que si no has visto los últimos 3 e-mails, y menos los 14 últimos e-mails, es que no quiero verlos bloqueados. Por insistir más por correo electrónico, no. Pensad que cada vez tenemos más impactos. Y no he mezclado. Esta me encantaría mezclarla con las redes sociales, porque ya, o sea, esto estaba muy bien hace años, pero ahora utilizamos esto, más el marketing de redes sociales, con lo cual el impactor doble, ah, pues el pixel de remarketing, como sé qué vino, tal, no sé qué ha pasado por la noche, por Facebook, tal, no sé qué, tres banners, tal. Digo, que no quiere comprar. ¿Una última pregunta? Sí. ¿Hay dos más? No. Neno. Gracias por la pregunta. Si una empresa no quiere entrar en descuentos por filosofía, es decir, no hago un descuento ahora, porque, imagínate, yo lo cojo con descuento, pero al día siguiente otro lo quiere comprar y paga el doble. Entonces le parece mal, por supuesto. Sí, sí. ¿Qué estrategia una solo recomiendas hacer? No, a ver, el descuento no hay por qué utilizarlo siempre, ¿vale? El descuento se ha utilizado mucho en el tema envío, sobre todo en producto físico, porque es una manera final de convencer, ¿no? El descuento del primer envío, hacer uno el descuento del primer envío, para que al menos pruebes, ¿no? Porque en físico, en digital, como no hay costes de envío y demás, pues el descuento te lo estamos haciendo. Al final yo lo que necesito es que degustes el producto, ¿no? El modo degustación. ¿Cómo te demuestro que soy bueno? Pues te regalo el primer envío. Ah, el producto es bueno, me regalan el primer envío, confío en esta empresa. No hay por qué hacer siempre el descuento. Yo puedo posicionarme con un producto en el cual digo, mira, este producto es tan bueno que vale esto. Y puedo hacer incluso, que las hay, si lo hacen algunos, hay estrategias de que cuando llega la época de descuento, suben el precio. Dice, por Black Friday te va a costar el doble. ¿Por qué? Porque no quiero gastar dinero en anuncios. Lo hacen por eso. Está todo el mundo compitiendo ahí en AppSense, está todo el mundo ahí compitiendo, te está dejando el dinero. No, no, a mí durante Black Friday que no venga nadie. Si os estáis dejando el dinero ahí. Y no gasto dinero en marketing. O sea que puede ser un tema de posicionamiento. El posicionamiento por descuento tampoco es buena idea, ¿no? Lo habéis visto en el mundo de la automoción, no voy a decir la marca, estaba por aquí cerca. Hay una marca que toda la vida tiene descuentos. Entonces la gente no sabe cuándo comprar, y están siempre de descuentos. Tampoco es buena estrategia el estar siempre en descuentos, ¿no? Sí que es cierto, y nos hemos acostumbrado, y el usuario se está acostumbrando, y seguro que vosotros lo hacéis. No, esto voy a comprarlo, pero voy a esperar a Black Friday porque va a tener descuento. Nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? O al Petit Clean Day o cosas de estas. Muchas gracias. Gracias.